de nuevo vamos en Youtube bueno en Youtube en el mapa de Youtube he estado haciendo unas cosas voy a ver esto he hecho un poquito un objetivo y luego esto lo he romperado un poco veis ustedes porque hay hay si vamos a ver vamos a ver no 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 pasa tanto si es que si os es de lento es que es aquí está hacia arriba le estoy quitando un poco de agua no 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 Gracias. 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 Gracias.